Debido al incremento de casos de COVID-19, autoridades en la entidad refieren que ya están en pláticas con los alcaldes para extender las medidas de restricción de la movilidad en municipios como Bacalar y Tulum, además de que no se descarta tomar medidas de prevención en Benito Juárez y Solidaridad, señaló Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública en la entidad. Dijo que aunque de momento no se han impuesto sanciones a la población, es a los operadores del transporte público donde han tenido desacatos y donde se han generado los contagios. En cuanto a los municipios, muy probablemente por la cercanía sea Bacalar. Vamos a evaluar hoy en la tarde con el presidente Tulum si tomamos algunas medidas también preventivas para evitar que siga creciendo en ese municipio el brote. Como ya lo comentó la secretaria Aguirre, hay un nivel de contención y control aquí en solidaridad, pero lo que sí nos preocupa muchísimo es el punto álgido de contagio, es el transporte público. El funcionario añadió que en el sur del estado se tomó la determinación de volver a cancelar las visitas en el penal, al tiempo que lamentó las nueve defunciones que ha habido en la corporación a causa de esta enfermedad. Y si bien hay inconformes con las medidas que se están tomando, se debe priorizar la vida de las personas, señaló Capella Ibarra. Quisiera entrar yo al debate si es violatorio de derechos humanos o no. Ya dije que el bien jurídico que debemos ponderar ahorita es la vida y la salud de las personas. Hay un debate en redes sociales y en todas partes de aquellas personas que quieren mantenerse con medidas sumamente rígidas en cuanto al contacto y a la movilidad social y que critican a la autoridad cuando ven que hay ciertas acciones que parecieran permisivas, entonces no vamos a quedar bien prácticamente con todo, es un debate generalizado. Por último, dijo que ya se investiga en redes sociales la venta de bebidas alcohólicas principalmente en el sur de la entidad para posteriormente evidenciarlos, pues es una práctica que violenta las determinaciones tomadas, señaló con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.